Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 71-21 para hoy 12 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Juega en Gordo de Gana Gana para que empieces a ganar. Cuanto más, gánate 80 millones de pesos por solo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras y si lo deseas puedes jugar tres cifras de 5 mil pesos y las cuatro cifras de 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es 5, 6, 3, 4, 56, 34. Repetimos el número ganador, 56, 34. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.